Malditas abandijas terrícolas de Pitychuchos Motions, pórtense bien, hagan bien su trabajo, porque si no vengo y los destruyo, y ni Goku los va a poder salvar. ¡Háganlo bien ya! Hoy presentamos, conocemos a un actor de volante. Hola que tal, espero que estén muy bien. Hoy les presentamos, un pequeño entrevista que le hicimos al actor Gerardo Rellero, aquí en Salina Cruz, Oaxaca. Espero sea de suerte. Ya por último nos quedamos hasta el final, para poder entrevistar al actor Gerardo Rellero. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Señor Gerardo Rellero. Un placer. Un placer. Bueno, usted es el actor que hace las voces de Freezer, de Capitanazo, de La Máscara, entre otros. Son muy reconocidos. Y hoy pues le vengo a hacer una pequeñita entrevista de qué le ha parecido su trabajo. ¿A lo largo de mi vida? Sí, a lo largo de mi vida. Sí, a lo largo de mi vida. Muy satisfactorio. Es un trabajo, yo siempre digo que cuando te dedicas a hacer algo que te gusta, y disfrutas, y además te pagan, estás bendecido por Dios. Y yo tengo ese tipo de trabajo que para mí no es un trabajo, es una diversión. Me divierto, me la paso bien, y me pagan bien también. Y además vengo a convenciones donde la gente me quiere, me aplaude, se toman fotos conmigo, me piden autógrafos. Me siento bendecido por Dios. Bueno, también, bueno, nosotros también somos mi canal de YouTube en el que estoy, Spiritual Motion, y hacemos animaciones en 2D, y tanto en stop motion, y también un poco de fotografía. De hecho, aquí le queremos mostrar uno de nuestros trabajos. ¡Ay, qué bonito está! Que hacemos sobre su personaje que usted dobla aquí de Freezer. Veálo, está hermoso. Y pues también, pues, este, para nosotros ha sido una inspiración estar aquí con ustedes, y pues, esperarnos hasta la, hasta que terminara este show para que pudiéramos hablar aquí con ustedes. ¿Así se llama, Pitichuchos Motions? Sí. Motions. Pitichuchos Motions. Pitichuchos Motions. Malditas abandijas terrícolas de Pitichuchos Motions, pórtense bien, hagan bien su trabajo, porque si no vengo y los destruyo, y ni Goku los va a poder salvar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Háganlo bien ya! Oye, qué bonita está, eh. Muchas felicidades, de verdad. Muchas gracias, y pues, somos, somos en total un grupo de, de cuatro personas que estamos en este pequeño proyecto en el que apenas llevamos un año, y pues, estamos... Están elaborando ya historias y todo. ¡Wow! Sí, sí, bueno, y también pues, ah, este, bueno, este, pues, muchas gracias por, por, por atendernos, y la verdad, estamos, ojalá, muy pronto podamos, otra vez volverlo a ver aquí. Las veces que quieran, yo encantado, encantado de atender a mis fans, encantado de atender a gente talentosa, que está poniendo su empeño y todo su talento en las, y crea cosas malas. De verdad, muchas felicidades para todos. Gracias, hasta luego, adiós, bye. ¡Hasta luego! Para los pitucos mochos. ¿Cómo son? ¡Pituchillos mochos! ¡Bien! No se pierdan en próximo video de fotografía y siganos en todas nuestras redes sociales, le cambiaran el nombre al canal, a qué personaje le dará vida el actor, el fotógrafo Bolera. ¡Bolera!